Jesús en ti confío Muy buenos días queridos hermanos Hoy les damos la bienvenida Hoy 15 de octubre Día en que la iglesia Recuerda a una gran santa Una gran mujer Santa Teresa de Ávila Y les damos la bienvenida Recordando hoy a Santa Teresa de Ávila Les damos la bienvenida A cada uno de ustedes hermanos Gracias por madrugar con nosotros Gracias por decirle al Señor Yo quiero ofrecerte esta hora Para muchos la hora mejor del sueño Para interceder por tantas necesidades Que el mundo hoy está pasando Hoy tantas familias están pasando Angeli muy buenos días Buenos días Rocío Muy buenos días a todos los que se están conectando A esta transmisión de Amanés Intercediendo por el mundo Para orarle al Señor Para pedir su ayuda, su auxilio En estos momentos que tanto necesitamos De su ayuda y de su protección Así es Angeli Y estamos también pues con nuestras hermanas de comunidad Nuestra coordinadora María del Rosario Cortés Y Camila Suárez Quienes vamos a estar acompañándoles En esta hora de intercesión En esta hora de reparación también Si se puede decir Es una hora apta hermanos Para que reparemos Por tantas ofensas Cometidas contra el Sagrado corazón de Jesús Contra la sagrada Eucaristía Son tantos los insultos Que la humanidad sigue cometiendo Hacia el cuerpo de Cristo Hacia lo sagrado Hacia lo divino Gracias a Dios en este día 15 de octubre Día también Angeli En que damos inicio Al Congreso Internacional de la Misericordia Y es una alegría inmensa Podernos encontrar hoy nuevamente Con nuestra familia espiritual Como bien ayer lo decíamos En el camino diario de oración Es una alegría Volvernos a estrechar Volvernos a ver a los ojos Frente a frente Bendito sea Dios Que nos permite estos espacios Y estos momentos De compartir y de bendición Bueno sin más Vamos a dar inicio a Angeli Dándole la bienvenida Nuevamente a los hermanos Que acaban de conectarse No olviden dejar sus intenciones No olviden por favor Dar me gusta Suscribirse Y activar la campanita Para que así Muchas personas Que estén buscando de Dios Que estén buscando encontrar la verdad Puedan encontrarla fácilmente Bueno Entonces vamos a iniciar Vamos a iniciar Pidiendo esa presencia divina Del Espíritu Santo Es el Espíritu Santo Quien nos abre el entendimiento Es el Espíritu Santo El que nos permite Adentrarnos Profundizar En Dios En aquello que es divino En aquello que a los ojos humanos No tenemos la capacidad No tenemos la capacidad de mirar Es el Espíritu Santo Quien nos da la docilidad Quien hace que nuestro corazón Sea sensible al toque de Dios Que nuestros oídos se hagan sensibles A la voz de Dios Vamos entonces en esta mañana A pedir Esa presencia divina Del Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar, mi sentir, mi actuar. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu, Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios, ven a controlar todo mi ser. Ven a dirigir mi vivir, mi pensar, mi hablar. Espíritu, Espíritu, Espíritu. Espíritu, 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 Espíritu. de tu amor, a fin de que penetrando en él enciendan el vivísimo fuego que consume toda la debilidad y la indidez ven Espíritu Santo Consolador de las almas desoladas, refugio en los peligros y protector en las tribulaciones, ven tú que lavas las almas de sus manchas y curas sus heridas ven fuerza del débil apoyo del que cae ven doctor de los humildes, vencedor de los orgullosos, ven Espíritu Santo de Dios para Cristo Divino en esta mañana infunde en nosotros el fuego de tu amor ven con tu poder, con tu luz, con tu gracia, Espíritu Santo en esta mañana sopla aliento de vida tú nos conoces amado Espíritu Santo de Dios tú sabes de qué estamos hechos hoy amado Espíritu Santo queremos entregarte toda nuestra miseria, todo nuestro ser todas nuestras situaciones todo aquello que hay en nuestro corazón ven con ese fuego abrazador Santo Espíritu y quema todo aquello que hay en cada uno de nosotros que nos deja sentirnos libres para ti sopla con tu poder y con tu gracia Santo Espíritu de Dios fluye en esta mañana ven Espíritu Santo de Dios a inquietar los corazones a sumergirnos en ti, a sumergirnos en este vivo fuego de tu amor Espíritu Santo alienta nuestra vida Espíritu Santo de Dios ven con tu poder, con tu gracia con tu luz ilumina los Espíritu Santo danos tus dones y carismas ven con todos esos dones maravillosos que tú tienes para cada uno de nosotros y haznos dóciles, fortalecenos Espíritu Santo toma Espíritu Santo de Dios en esta mañana el control de nuestra vida, de nuestra vida toma amado Espíritu Santo de Dios todo aquello que hay en nuestro corazón ven Espíritu Santo sopla, sopla en esta mañana con tu gracia y poder Espíritu de Dios paráclito divino a ti todo poder Espíritu Santo a ti toda majestad Espíritu de Dios paráclito divino ven, ven Espíritu Santo llena nuestra vida llena nuestra mente, nuestro corazón todo nuestro ser Espíritu Santo ven Espíritu Santo de Dios y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser inúndanos de tu presencia inúndanos de tu amor Espíritu de Dios, Espíritu de verdad, Espíritu de luz vive en nuestra alma constantemente con tu gracia divina que tu soplo disipe las tinieblas y que las buenas obras se multipliquen en tu luz oh Espíritu de amor y de misericordia que infundes en nuestro corazón el bálsamo de confianza tu gracia afirma en nuestra alma el bien dándonos la fuerza irresistible de la perseverancia oh Espíritu Santo Espíritu de paz, Espíritu de alegría que conformas nuestro corazón sediento y viertes en él la fuente viva del amor de Dios y lo haces impávido para la batalla oh Espíritu de Dios huésped amabilísimo de nuestra alma por nuestra parte deseamos ser fiel a ti tanto en los días de alegría como en los tormentos deseamos siempre vivir en tu presencia o Espíritu de Dios o Espíritu de Dios penetra en nuestro ser en toda su totalidad y damos a conocer tu vida divina trina y confía en los secretos de tu esencia divina unidas a ti de este modo viviremos para la eternidad unidas a ti en este día en este amanecer queremos saludar a nuestro amado Jesús y darle paso a él al rey de reyes al señor de señores aquel que todo lo puede aquel que disipa toda tiniebla toda oscuridad bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado y adorado bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito alabado a adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Será para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi luz, amor y consuelo. ¿Quién te amará tanto que de amor por ti viviera? Te saludo, oh pan de los ángeles, con profunda fe, esperanza, amor y de lo profundo del alma te adoro, aunque soy una nulidad. Te saludo, oh Dios oculto. Te amo con todo el corazón. No me estorban los velos del misterio. Te amo como los elegidos en el cielo. Te saludo, oh Cordero de Dios, que quitas las culpas de mi alma, a quien acojo en mi corazón cada mañana, y tú me ayudas en la salvación. Bendito seas, Señor, oh Dios de amor y misericordia. Bendito seas tú que estás ahí presente. Bendito seas tú, amado Jesús, Rey de reyes, Señor de señores. Tú que nos das la fuerza para avanzar y seguir adelante. Tú que todo lo puedes, amado Jesús, bendito seas. A ti la honra, mi Jesús, a ti el poder, a ti la gloria. Oh majestad divina, tú envías tus rayos de amor y de misericordia desde este sagrado y desde todos los sagrarios más cercanos. Ahí estás tú, Señor presente. Ahí estás tú, oculto en la hostia. Pero desde ahí, mi amado Jesús, destellas toda tu misericordia para Colombia, para el mundo entero, para cada uno de nuestros hermanos que a esta hora están unidos a nosotros, que están acompañándonos. Acompañándonos. Disipa, mi amado Jesús, toda tiniebla, y llena con tu fuerza y con tu poder, y haz tu obra, danos tu gracia, danos tu amor, danos tu misericordia. Bendito seas, Señor, alabado, glorificado sea tu nombre. Amén. Bendito seas, Señor, bendito seas, vamos en este momento a contemplar a Jesús, en su agonía, en el huerto de Getsemaní. Contemplemos a Jesús, acompañemos a Jesús, en esta mañana, en esta hora que el Señor nos permite interceder y reparar. Dulce bien mío, mi corazón no resiste Te miro y veo que sigues agonizando La sangre como en arroyos te chorrea de todo el cuerpo Y con tanta abundancia que no sosteniéndote de pie has caído en un lago Oh amor mío, se me rompe el corazón viéndote tan débil y agotado Tu rostro adorable y tus manos creadoras se apoyan en la tierra y se llenan de sangre Me parece que a los ríos de iniquidad que te mandan las criaturas Quieras tú dar ríos de sangre para hacer que todas las culpas queden en estos ahogados Y dar así con tu sangre a cada uno el perdón Vamos en silencio A ofrecer esta partecita que Luisa Picarreta nos regala Vamos a reparar por tanta iniquidad Vamos a aprovechar esa sangre preciosa, poderosa, santa de Jesucristo Que lo dio todo A tal nivel fue su tensión, a tal nivel llegó su estrés Que la sangre brotaba de su cuerpo Sangre preciosa de Jesucristo Que no se pierda ni una botica de tu sangre Señor Por más pequeña que sea Ponemos nuestras vidas Señor Cuántas ofensas hemos cometido contra ti Y cuántas ofensas el mundo te ha causado Señor En el marco de los 40 días por la vida Señor Queremos presentarte A esas mamás que han abortado A esas mamás que están pensando en abortar Más Oh Jesús mío Reanímate Ya es demasiado lo que sufres Basta ya Hasta aquí A tu amor Y mientras parece que mi amable Jesús Muere en su propia sangre El amor le da de nuevo vida Le veo moverse penosamente Se pone de pie Y así Cubierto de sangre y fango Parece que quiere caminar Pero no teniendo fuerzas Fatigosamente Se arrastra Dulce vida mía Déjame que te lleve entre mis brazos Es Que vas acaso A tus amados discípulos Pero cuando es el dolor de tu adorable corazón Al encontrarlos nuevamente dormidos Y tú Con voz apagada Y trémula Los llamas Hijos míos Hijos míos No durmáis La hora Está próxima No veis A qué está No veis a qué estado Me he reducido A Ayúdame No me abandonéis En estas horas extremas Casi vacilante Estás a punto De caerte A su lado Mientras Juan Estiende en sus brazos Para sostenerte Estás Tan irreconocible Que de no haber sido Por la suavidad Y la dulzura De tu voz No te habrían reconocido Después Recordándoles Que estén despiertos Y que oren Vuelves al huerto Pero con una segunda Herida en el corazón En esta herida Veo Obvio en mí Todas las culpas De aquellas almas Que a pesar De las manifestaciones De tus favores En dones Caricias y besos En las noches De la prueba Olvidándose De tu amor Y de tus dones Se quedan Sonolientas De adornidad Perdiendo así El espíritu De continua Oración Y vigilancia Mi amado Jesús Hoy En esta mañana En esta madrugada Mi Jesús Queremos Clamar tu misericordia Para que nos des La gracia De estar despiertos De estar atentos A tu voz Quita de nosotros Todo adormecimiento Quita de nosotros Todo aquello Que no nos deja Velar Y orar Tú deseas Amado Jesús Que te acompañemos Que estemos Que estemos Junto contigo Velando Y orando Mientras tú Padeces Esa pasión Mientras tú Vives Esos momentos Difíciles Esos momentos De lucha De agonía Danos esa gracia Mi amado Jesús De poder Permanecer Despiertos Atentos A ti Atentos A tu derroche De misericordia Porque cuando Tú viviste Todo este Tiempo De pasión Lo hacías Por nosotros Todo lo soportaste Por amor A nosotros Hoy mi amado Jesús Danos esa gracia De mantenernos Despiertos Velando Y orando Por ti Para ti Jesús Mío Es cierto Que después De haberte visto Y después De haber Usado Tus dones Se necesita Una gran fuerza Para no quedar Privados Y resistir Solo un milagro Puede hacer Que esas almas Resistan A la prueba Por eso Mientras Te compadezco Por esas almas Cuyas negligencias Ligerezas Y ofensas Son las más amargas Para tu corazón Te ruego Que en el momento Que llegasen A dar un solo paso Que pudiera En lo más mínimo Entristecerte Las rodees De tanta gracia Que las detengo Para que no pierdan El espíritu De continua Oración Dulce Jesús Mío Mientras Vuelves Al huerto Parece Que ya no Puedes Más Levantas Al cielo El rostro Cubierto De sangre Y de tierra Y por tercera vez Repites Padre Si es posible Pase De mi cáliz De mi Este cáliz Padre santo Ayúdame Tengo necesidad De consuelo Es verdad Que por las culpas Que he tomado Sobre mí Soy repugnante Despreciable El último Entre los hombres Ante tu majestad Infinita Tu justicia Está Airada Contra mí Pero mírame Oh Padre Pues siempre Soy tu hijo Y formo Una sola cosa Contigo Ah Socorro Y edad Oh Padre No me dejes Sin consuelo Así es Amado Señor Danos esa gracia Para detenernos Para detenernos De hacer tantas Maldades Señor Tantas maldades Que a ti te afligen Que a ti te lastiman Señor Esas maldades Por las cuales Tú derramas La sangre Tu sangre Señor Por la cual Recibes Cada latigazo Pero aún así Nos amas Aún así Aún sigues Aquí Al lado De nosotros Porque tan Grande es tu amor Tan grande es tu misericordia Que aún así Te levantas Y sigues En pie De lucha Junto a nosotros Ayudame Señor En esas necesidades En ese consuelo Que muchas personas Necesitan En esas personas Que se sienten Despreciables Señor En esas personas Que se sienten Repugnando Pero tú estás ahí Diciéndoles Que tú eres Su amigo Que tú los amas Y los estás llamando Pero Tienen los oídos Del agua Tan cerrados Aquí Que no te escuchan Señor Y los oídos Gracias. 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 A continuación, oh bien mío, me parece escuchar que llamas en tu ayuda a la querida mamá. Dulce mamá, estréchame entre tus brazos como me estrechaba siendo niño. Dame aquella leche que tomaba de ti para darme fuerzas y endulzar las amarguras de mi agonía. Dame tu corazón que es todo mi contento, madre mía. Gracias. Magdalena, apóstoles queridos, vosotros todos los que me amáis, ayudadme, confortadme, no me dejéis solo en estos momentos extremos. Hacedme todos corona a mi alrededor. Dame el consuelo de vuestra compañía y de vuestro amor. Jesús, amor mío, ¿quién puede resistir viéndote en estos extremos? ¿Qué corazón será tan duro que no se rompa viéndote ahogado en tu sangre? ¿Quién no derramará a torrentes amargas lágrimas al escuchar los dolorosos acentos con que buscas ayuda y consuelo? Jesús mío, consuélate. Veo que ya el Padre te envía un ángel como consuelo y ayuda para que puedas salir de este estado de agonía y puedas entregarte en manos de los judíos. Y mientras tú estás con el ángel, yo recorreré cielos y tierra. Tú me permitirás que tome esa sangre que has derramado para que pueda dársela a todos los hombres, como prenda de salvación para cada uno y llevarte el consuelo de la correspondencia de sus afectos, latidos, pensamientos, pasos y obras. Amado Jesús, hoy clamas nuestra presencia ante ti, hoy suplicas que te acompañemos, que nuestra miserable alma esté ante tu presencia unos instantes, que no te dejemos solos en estos momentos de agonía. Tu Señor siendo Dios, clamas y pides nuestra compañía, nuestro amor, que no te abandonemos y por eso clamas también a tu mamá preciosa, que ella en estos momentos te puede abrazar porque estás sufriendo, porque te sientes solo, porque deseas sentir la presencia santa de tu madre que te acompaña, que te abraza, que te da fuerza. Hoy permítenos Señor poder ante tu presencia consolarte un poco. Nuestra miseria humana es frágil, pero tu divinidad puede hacer todo nuevo. Pero tu divinidad, todo lo hace santo. Por eso, amado Señor, ante tu presencia, acompañándote en estos momentos dolorosos de tu agonía, de esas horas en el huerto. Queremos sumergirte, amado mío, las intenciones del mundo entero. Queremos sumergirte a cada una de estas personas que no reconocen tu presencia viva y eficaz en el santísimo sacramento del altar. ¿Cuántas veces te dejamos solos, Señor? Te sumergimos nuestras ingratitudes, nuestras faltas de amor hacia ti. En este amanecer, en este día, en este amanecer que tú nos regalas, Señor, ante ti, queremos sumergir toda la debilidad humana. Queremos sumergir todos los enfermos, todas las familias, todos los sacerdotes, todas las religiosas, toda la santa iglesia católica. Ante tu presencia, ante tu presencia, ponemos nuestro corazón, ante tu presencia, Señor, ponemos nuestra vida. Te la sumergimos en ese mar de misericordia infinita. Y acercándonos a ti, con un corazón arrepentido, con un corazón que anhela tu amor y tu presencia, que anhela acompañarte y reparar por cada ofensa, queremos ofrecerte esta coronilla de la misericordia, para que seas tú intercedido ante tu amado Padre por nuestras necesidades. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha venido a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Espiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia para nosotros. En ti confío, en ti confío, en ti confío. Amén. Oh Dios eterno, en ti en la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable. Vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos. sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Te amo, gracias, Señor, por permitirnos estar aquí presentes ante tu altar, por permitirnos traer estas intenciones que tenemos cada uno en el corazón, por estas intenciones que allí en el charo las personas han dejado, Señor, por quienes hemos orado, por todos los niños, Señor, que han sido abortados. Te agradecemos por la vida de aquellos pequeños, Señor. Te agradecemos por la vida de cada una de aquellas personas que en estos momentos están sufriendo. Que en estos momentos no encuentren un camino, Señor. Que en estos momentos no saben de ti, no saben que tú nos estás llamando. Te agradecemos una vez más, Señor, A ti, por dar tu vida, por derramar tu sangre, Señor, y por amarnos y tenernos tanta compasión y tanta misericordia. Gracias, amado Jesús, por tu infinito amor. Gracias, amado Jesús, por esta mañana, por este momento maravilloso que tú nos permites. Gracias, amado Jesús, porque nos permites estar aquí ante tu presencia, porque tú destellas tus rayos de amor y misericordia para Colombia, para el mundo entero, para cada una de las familias y cada uno de los hermanos que han estado ahí presentes junto a nosotros. Gracias, mi Señor, por tu compasión, por tu invenso amor. Gracias, amado Jesús, porque nos proteges, porque estás junto a nosotros en cada momento, en cada instante. Gracias, mi amado Jesús, por tu infinita bondad. Gracias, amado Jesús, por el don de la vida. Gracias, mi amado Jesús, por todos esos beneficios maravillosos que hemos recibido de ti. Te agradecemos, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te adoramos, oh amado Jesús. Adorado seas, Jesús, en la obra de tu misericordia. Adorado seas en el santísimo sacramento, porque nos has dejado tu misericordia. Adorado seas, mi amado Jesús, porque siempre estás ahí esperando por nosotros. Bendito, bendito seas por siempre. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto, aunque hay amor por ti morir. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amará tanto, aunque hay amor por ti morir. Amén. Hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de intercesión, en esta hora de gracia y de bendición. Nosotros no podemos calcular cuántas son las bendiciones que del cielo llueven sobre la tierra. Cuánto es el mal que se frustra. Cuántos son los planes del mal que se frustran por la vida de ustedes y nosotros hacemos a esta hora de la madrugada. Bien, queridos hermanos, vamos ahora a darles algunos anuncios rapiditos. El primero, bueno, hoy es viernes, Angelí. Hoy es viernes 15 de octubre. Hoy damos inicio al vigésimo cuarto Congreso Internacional de la Misericordia en la ciudad de Bucaramanga. Todavía está a tiempo, si no se ha registrado para vivir este congreso a nivel virtual, puede hacerlo, comunicándose a los números de teléfono que aparecen en pantalla, o si de pronto ya recibió el formulario a través de WhatsApp, puede diligenciarlo. Sigue los pasos y allí le van dando todas las indicaciones para que se registre y pueda participar. Recuerden que tiene una ofrenda base de 10 mil pesos, 3 dólares para las personas que estén en el extranjero. También les recordamos que, bueno, esta tarde tendremos la hora de la misericordia, como es habitual en la noche, el santo rosario también, como es habitual, y proclámenlo desde las azoteas con nuestros hermanos Juan Carlos y Miguel Fernández. Hermanos, mañana, sábado, pues estaremos viviendo ya este congreso de la misericordia, desarrollando toda esta temática, viviendo y compartiendo. Les recordamos también para el día miércoles, ya la próxima semana, Caminando Hacia la Libertad, un programa que nos ayuda a todos, esto nos incumbe a todos, Caminando Hacia la Libertad. Conocemos tal vez alguna persona que esté padeciendo la enfermedad de la adicción, pues este programa nos puede dar muchas orientaciones, luces para saber qué hacer. Los días jueves, después del santo rosario, Dios y mi familia, mis grandes tesoros. Hermanos, dejamos por hoy así, a la expectativa, Angeli, Rosarito y Camila, quedamos hoy a la expectativa del inicio, la apertura del Congreso Internacional de la Misericordia. Claro que sí, Rocío. Bueno, y nos despedimos de todas las personas que se han estado conectando durante este amanecer intercediendo. Gracias por madrugar, gracias por acompañar al Señor en esta hora donde muchas veces se encuentra solo. Por eso también, con ese espíritu de gratitud, nos despedimos de ustedes con nuestro grito de batalla. Jesús, en ti, contigo. Dios los bendiga, hermanos. Mi familia y yo serviremos al Señor. Es el lema de la versión número 24 del Congreso Internacional de la Misericordia. Este año se celebrará en la ciudad de Bucaramanga, Colombia, 15, 16 y 17. Después de un año en el que no pudimos encontrarnos, vamos a iniciar con 150 personas que van a estar a nivel presencial y un montón, muchos más a nivel virtual. Tú puedes ser parte de estos hermanos que virtualmente se conecten a esta transmisión. En la descripción encontrarás un enlace y también podrás llamar al teléfono que aparece en pantalla. Queremos fortalecer la familia. Deseamos crecer en familia. Descubrir que en estos tiempos difíciles, nuestro gran valor es el Señor y nuestra familia. Solo unidos en familia, familia natural y familia espiritual, podemos salir adelante en medio de las situaciones que el mundo nos está manifestando. Que Dios los bendiga y los esperamos. Recuerda que puedes inscribirte con una pequeña donación. 10.000 pesos colombianos o 3 dólares, puedes ser tú también parte de este Congreso Internacional. Jesús en ti confía.